La verdad que Belví se prepara para vivir esta fiesta de la pelota de fútbol, edición 2024. Venimos con una propuesta novedosa, una propuesta que no era usual en nuestra fiesta, al pedido de nuestros vecinos y ya porque nos quedaba corta un día, hemos avanzado en llevar el evento a tres días, 15, 16 y 17 de noviembre, la fiesta nacional de la pelota de fútbol, va a haber un paseo de la pelota el día 15, 16 y 17 que va a estar aledaño al predio del ferrocarril, el día 16 el evento principal con los artistas estrellas, Ulises Bueno, Jorge Rojas y Arrasa como Topadora, una banda local de la ciudad de Villa María que también venimos trabajando con la ciudad en este intercambio cultural, de esto se trata porque una de las chicas de la banda es docente en nuestra banda de música que va a estar acompañado por nuestra banda municipal local y es docente y vamos a hacer este encuentro que va a brillar. La verdad que nuestra banda está orgullosa de pertenecer y de trabajar y de estar presente con Arrasa como Topadora ese día en el escenario. Belville tiene toda una historia, es nuestro invento, por eso es Belville capital nacional de la pelota de fútbol, la pelota sin tiento, con costura invisible y con válvula. Ese es el invento que desde Belville, tres belvillenses lo hicieron hace mucho tiempo y de ahí el mundo y ese invento nunca pudo superarse. Una pelota de fútbol hoy o cualquier pelota que uno agarre tiene y conserva ese mismo invento que se hizo en aquel entonces. La verdad que para nosotros es un orgullo tener este bien que es preciado por todo el mundo. A cualquier persona que uno le muestre una pelota, desde entrada le saca una sonrisa. Está muy vinculado al fútbol, Belville tiene una relación muy directa con el ambiente del fútbol. Mario Alberto Kempe, nuestro querido matador, que fue figura y que nos dio la primera estrella a todos los argentinos en nuestro escudo, en nuestra camiseta, es belvillense y nos enorgullece que así lo sea. Siempre Belville fue parte y la primera fábrica de pelotas estuvo en la ciudad de Belville. Hoy ya son fábricas que se dedican al artesanado, hacen la costura y tienen toda una historia en la zona y en la región.